Esto es Ojalá Noticias La adquirieron, la recibieron y a la fecha no le han pagado 5 centavos Productores de habichuelas de San Juan demandan el pago de la cosecha tomada por el gobierno que les adeuda más de 125 millones de pesos Compran un queso entero en 500 pesos, ya yo lo estoy comprando 700 No se puede así, están abusando, tengan conciencia con uno, con los pobres Presidentes en sectores populares de la capital dicen no aguantar los altos precios de los alimentos y reclaman al gobierno intervenir En su quiero que sepas de hoy, Rafael Sánchez Cárdenas recalcó la insatisfacción de la población por el aumento en los productos de primera, segunda y tercera necesidad Un reajuste salarial, que pueda hacerle frente Organizaciones sindicales abogan por un aumento general de salarios y subsidios por parte del gobierno Surge la coalición por una seguridad social digna que busca unir a todos los sectores para rescatar el derecho fundamental a la salud, las pensiones y la seguridad social Luego de seis meses de haber sido cancelados, ex empleados de los comedores económicos a nivel nacional convocan a una marcha el martes 22 en reclamo del pago de sus prestaciones La bióloga Ángela Guerrero destacó en un artículo La labor en favor de la protección de las tortugas marinas de Bienvenido Pérez Turbí Blanco, Pelagio Paulino Negro y la doctora en biología Yolanda León El Centro Cultural Pereyó celebró la tertulia virtual Los senderos literarios de la diáspora dominicana Por tercer día consecutivo, Brasil superó los 2.000 muertos en un día a causa de COVID-19 En Perú, organizaciones políticas y sociales convocaron para este sábado a una jornada nacional de marchas en defensa de la victoria electoral de Pedro Castillo Comunidad Ojalá, Alegría de Ser Diferente Únete, Participa